Bueno, efectivamente ahorita está superada, esperamos, como lo comenté ayer, necesitamos un poquito más de precipitación en las zonas de la sierra para que se pueda recargar bien. Las presas, la Francisco Zarco y la Lázaro Cárdenas, andan sobre un 30% y esas se llenan de todo el escurrimiento de la sierra, entonces necesitamos que podamos tener, sobre todo en toda la sierra, una precipitación más constante, ante agosto a septiembre y poder tener agua suficiente para los ciclos del próximo año. Bueno, afortunadamente ahorita ya empezó a bajar el recurso, tenemos ahorita todo el apoyo del gobierno federal, que ha sido bien oportuno porque ahorita ya se está distribuyendo toda la semilla de frijol, como ustedes saben, ya tenemos dos años que hemos previsto la siembra de la semilla en Nayarit y ahorita ya la semilla oxigenada de frijol, ahorita ya está entregando y distribuyendo y lo que vamos a hacer ahorita es ir platicando con las instancias del gobierno federal, sobre todo con Diconsa, porque ahorita es la siembra, pero ustedes recordarán que tenemos firmado un convenio para que podamos tener el consumo por parte de Diconsa y eso va a ayudar a que una vez que esté la cosecha, podamos salir a un muy buen precio. Creo que con estos apoyos, con el reparto de la semilla, con el agua que está, pues afortunadamente, gracias a Dios que tenemos como nunca, pues se avizora un buen año para la agricultura.